ventas lucar arroba gmail punto com somos un equipo siempre dispuesto para asesorar tu compra automotriz porque nos conoces lucar repuestos en coyay que sinónimo de confianza responsabilidad a tu servicio lucar repuestos tradición desde siempre 30 años de respaldo ganan 4 como están continuo aquí porque nuestros entrevistados vienen uno detrás de otro para poder llegar a sus hogares y por supuesto incorporarlo a usted en esta conversación y póngase ahí en contacto porque bueno normalmente hoy día con estos asuntos de el facebook el tiktok el instagram ustedes se enteran rápidamente muchas cosas pero ahora en vivo y en directo con nuestra senadora jimena órdenes negra quien supe por ahí porque me contaba paula miranda que usted también integró la comisión paula miranda desde la directora de blanco que usted también como integró la comisión con el presidente de república así estuvimos junto a la profesora de la escuela rural el blanco la profesora paula miranda que le aprovecha enviarle un saludo muy cariñoso porque no la he visto desde que regresamos de la de la gira y como integrantes de la delegación presidencial efectivamente el presidente gabriel boric invitó a dos senadores el senador gaona de la región de coquimbo y a mí acompañarlo en una gira que estuvo integrada por representantes del sector privado representantes de la sofofa del mundo científico estuvimos en suecia estuvimos con la profesora también en en alemania yo diría que con temas bien importantes para para el país una agenda fuerte tenía que ver con los temas de de minería de ver cómo se atraen inversiones también al al país sobre todo lo que tiene que ver con los proyectos de hidrógeno verde hoy día el presidente morich está en en magallanes los temas de investigación científica rojo estuvimos en en un observatorio de del hemisferio austral donde se está construyendo el telescopio más largo del mundo y evidentemente eso nos va a dar nuevos conocimientos y contarles con mucho orgullo así como estuve acompañada con la profesora paula miranda de que la mayor muchos de los profesionales que nos recibieron en ese centro de investigación que es muy relevante eran chilenos estudiantes algunos ya doctorados así que en el ámbito científico y en algunos temas como astronomía en particular yo creo que chile tiene un una masa crítica de profesionales y especialistas muy importante y los invito a que estemos atentos a lo que va a ocurrir esto tiene un cronograma unos tres años más pero es algo lo que ya se está trabajando estuvimos en los laboratorios estuvimos con representantes también de de proyectos innovadores alemanes y chilenos visitamos también con el ministro de transporte algunas empresas para para ver buses eléctricos camiones eléctricos que la verdad para manejarlo es bastante entre comillas sencillo o sea hoy día la tecnología está facilitando todo lo que tiene que ver con transporte y el tema de desarrollo científico con buenos encuentros tuvimos encuentros con chilenos también como como le fue así que bien intenso no esperamos mucho de demanda corta estaba a este invierno nuestro como fue ese cambio me ha costado de hecho me costó llegar a la región no llegué el día que lo tenía considerado las condiciones climáticas no lo no lo permitieron pero es nuestro clima pero en europa en europa estaba con calor pero el verano sueco es bastante para nosotros agradable la máxima son 20 grados y alemania también así que no fue más complejo llegar a la región en italia en españa en francia hace mucho claro en esos países efectivamente 20 grados pero interesante interesante senadora claro que el presidente se preocupe de llevar a una senadora no es tan complejo porque está a la mano pero llevar a una profesora de un establecimiento había ella profesor también profesor de recoleta fue una delegación a mi juicio muy diversa y yo creo que lo importante es que claro son visitas de estado entonces todos representamos lo mismo en el caso nuestro tuvimos también bilaterales con parlamentarios yo estuve en el en el parlamento sueco también con representantes del parlamento alemán y paralelamente también los profesores tenían su sus visitas para ver modelos también de intervención a mi juicio fue una gira positiva precisamente porque creo que había una delegación bien interdisciplinaria por decirlo de alguna manera y yo creo que va a tener muy buenos resultados porque lo que se está buscando por un lado también es generar nuevos socios más allá de aquellos países con quien se tiene una una tradición diplomática y también un trabajo económico que ya tiene años pero también se pueden abrir nuevos mercados y sobre todo porque también fueron ministros el ministro de energía la ministra de ciencia ministro economía con quien estuve conversando harto el ministro justicia en ciencias yo creo que también vamos a tener buenos avances producto de esta gira ayer conversando con el diputado calicto que siempre tiene dos temas bien claro uno que son las becas y otro que son las viviendas pero en el tema de las becas también tenemos los estudiantes sin esta asignación de beca usted ya conversó con doña camina algunas cosas vengo conversando con la directora nacional de la junta nacional de asilo escolar y becas hace tiempo desde que sufrí la camina rubio y claro lo que esto no es distinto rojo a lo que ha ocurrido en otros años también yo creo que hay que decirlo porque esto genera mucha incertidumbre se ha demorado mucho no primero lo que ocurrió es que cerca de 1100 alumnos están en categoría no becados durante esta semana lo que va a ocurrir es que efectivamente se revisaron algunos casos y yo espero que a lo menos la mitad de esa lista de 2100 tengan una cobertura porque se verificó la información y efectivamente lo que se pidió ahí también fue una asignación presupuestaria para poder cubrir una demanda que estaba insatisfecha y posteriormente también se van a se va se va a solicitar recursos porque muchos de ellos cumplían requisitos si esto mismo nos pasó el año pasado si usted lo no sé si lo recuerda entonces yo creo que ahí dan un mensaje también de tranquilidad se cerró en mayo el año pasado claro pero acá lo que ocurre efectivamente es que en la la habían personas que cumplían con el requisito y quedaron sin la beca eso es lo que se está corrigiendo y precisamente porque también tiene que ver con los presupuestos van a haber dos etapas esta semana ya deberían confirmarse algunos casos que aparecían de no becados son todas retroactivas no es no es fácil tampoco para la familia a veces sostener algunos algunos meses pero en general es una situación que se va a corregir y yo quiero agradecer también ahí a la a la directora porque yo estaba en plena gira también o sea antes de la gira hablé con ella la llamé cuando estábamos en el fuera del país y la verdad que muy buena disposición para para revisar la situación de dicen porque eran varias becas generalmente la beca patagonia pero habían otras y había mucha incertidumbre de los padres apoderados familiares de los propios alumnos lamentablemente esta semana no pude asistir pero como tenemos también la oportunidad de transmitir en la televisión la vi en el paseo jones si no me loco en este programa de renueva tu taxi o renueva tu micro un programa que se aportan una cantidad de millones para mí es bien importante ese programa y le mando un saludo también a al gremio porque el día de ayer fue el día del trabajador y la trabajadora del transporte público así que un saludo muy cariñoso a todos los conductores y conductoras de transporte público en la región de sen y claro porque esto yo lo asocio nosotros yo además presido la comisión de transportes del senado y nosotros durante un tiempo hemos estado trabajando lo que se conoce como la ley de subsidio al transporte público de pasajeros y lo que ocurre roco y ocurre hace años es que se ha invertido mucho dinero en el transantiago en la red metropolitana de transporte y uno ve las noticias buenas noticias de que se incorporan nuevos buses eléctricos al circuito de santiago de hecho este chile es uno de los países con 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 mayor cantidad de buses eléctricos a nivel mundial entonces tenemos una buena flota algo que no empezó bien si hacemos historia hoy día tiene un buen ejercicio y a nosotros hace años lo que se exigió en el parlamento es que la misma plata que se invertía en santiago en transporte público vaya a regiones y es lo que se conoció como el fondo espejo que es parte de esta ley pero lo que ocurría en regiones nosotros pedimos varios informes es que la plata no iba a transporte iba a proyectos que pueden ser importantes en las regiones pero por eso no mejora transporte público en las regiones entonces cuando se llega a un peso y este tipo de programas o política pública como el renueva tu taxi lo que se permite es que a través de estos fondos también se pueda inyectar y empezar a renovar la flota los buses acá hay un aporte compartido o sea los los conductores o los dueños del taxi exactamente no no es que porque eso también hay que reconocerlo tres millones recibió una persona que entrevistaron tres millones y vendió su taxi a un particular y eso y ellos eso les permite también ir al al banco solicitar un crédito porque en los fondos de transantiago son bien importantes no 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 es poco dinero lo quiero decir así entonces eso va a permitir en algunos casos quizás aumentar subsidios nosotros operamos con 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 los subsidios sobre todo entre localidades en sectores que hoy día no existen renovar la flota por ejemplo colectivo ahí fueron 15 no pero esto efectivamente lo que los recursos con lo que se cuentan yo incluso me atrope decir que permitirían incluso renovar una flota completa en una región como la nuestra ahora estas decisiones las toma la región lo que se dice acá acá hay recursos para transporte público regional y la región define cuáles son las prioridades en esa materia pero lo que vamos a lo que estamos legislando va a ser ley pronto es que ahora sí se va a exigir que esos dineros vayan exclusivamente a lo menos la mitad de los recursos a transporte público regional para que se note el cambio cómo ha sido esta semana distrital intensa me costó como sea llegar a la región pero hemos tenido varias reuniones hemos participado de algunas ceremonias reuniones con con organizaciones como toda semana distrital pero tú en el serio dentro de las actividades que tuve con servicios y ministerios estuve en el servicio de vivienda y y viendo temas específicos de algunas localidades pero en este caso yo quiero manifestar mi preocupación que es lo que hablé con el director regional tengo reunión también con el ministro de vivienda la próxima semana porque hay una política pública que a mí me parece que es de las principales que deberíamos tratar de sacar adelante como región que tiene que ver con los programas de mejoramiento lo que conocemos como revestimiento térmico esto empezó yo me acuerdo porque era intendenta cuando sacamos el plan de descontaminación ambiental ya éramos declarados zona saturada no les voy a contar los problemas que tenemos contaminación los vivimos todos los días pero una de las medidas de esos planes de descontaminación si usted se acuerda era el revestimiento térmico no sólo recambio de calefactores otra línea era esa y la meta eran 7 mil revestimientos y estamos ya cerca de la meta eso estoy hablando con ya y que 6 mil 500 entonces en paralelo lo que se hizo los revestimientos pda y por otro lado los revestimientos y la zona térmica que son los que van a localidades y no necesariamente en zona saturada esa medida que ha permitido mejorar la vivienda en la región de aysén de manera significativa hacer un uso más eficiente de la energía hoy día al principio lo que teníamos yo me acuerdo que logramos dinero importante para tener proyectos pero como se estaban formando recién las empresas salían si uno ve las estadísticas no había muchos revestimientos los primeros años pero después empezó a aumentar y hoy día yo me además me junté le quiero enviar un saludo al señor rosa rosa mel vera que él representa porque las entidades patrocinantes que son 17 que trabajan en estos proyectos de aislación térmica se organizaron y además de la mano hay más de 30 empresas contratistas que desarrollan los proyectos entonces hoy día hay un número importante de proyectos en desarrollo lo que está ocurriendo es que ya hay una suerte de lista de espera por denominarlo así de más de 800 proyectos y se van a sumar a los que vienen en este llamado que probablemente van a ser cerca de 1400 por lo tanto lo que queremos yo creo que esta es una tarea que hay que abordar y que ya lo están haciendo las entidades serbio hay gobierno regional o serbio a nivel central ver cómo anexamos más recursos para que estos proyectos puedan concretarse porque el proyecto yo entiendo que hubo una presentación también en el consejo regional pero los quiero invitar porque creo que esta política pública o sea quienes me escuchan ya ha tenido relación y esto genera mano de obra también mano de obra cada proyecto genera tres empleos directos y dos indirectos entonces me parece que la relación es virtuosa por todas partes entonces tenemos aquellos que están con la posibilidad de ver cómo generamos y anexamos nuevos recursos sacar adelante los proyectos que ya existen existen y también en el serbio yo creo que hay que buscar también los apoyos necesarios para ojalá también cuente con una dotación mayor porque también hay una cantidad de proyectos que es bien importante y el número profesionales que están a cargo de esta revisión no siempre dan abasto por eso creo que es importante estábamos en un problema pero los problemas yo siempre digo son una oportunidad para que podamos revertir esto y sacar adelante los proyectos de revestimiento térmico o sea una cosa que el pda ok sí que felicitaciones que bien que en los plazos que se estimaron si vamos a la primera región que cumplió con su meta de de proyectos térmicos pda pero cocrán los que no no tienen un plan de descontaminación ambiental aysén que está en un proceso de todas las localidades necesitan revestimiento térmico también y me parece que es una excelente política pública porque siempre hablamos de la vivienda nueva pero acá tenemos una oportunidad yo creo que una línea de acción que puede ser muy importante para lo que viene en la región de aysén y bueno lo que está uniendo a nuestros parlamentarios hacia soluciones pareja porque lo que vamos a compartir y conversar porque lo que tengo en mente para preguntarle por ejemplo hace unos días atrás compartía con el senador davis andoval plaza la temática de la escuela españa que tiene prácticamente ese día ya había tenido 32 cortes de luz en el día que la situación que hoy día mandaron una fotografía está circulando en redes con 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 liternas estaban los niños mostrando para volver su alimento entonces en este momento dice que los dos edificios ya no les sirve y tienen la posibilidad de tener un un servicio que ya lo tienen observado si un nuevo arriendo un nuevo arriendo además no está separado una sola unidad de infraestructura que vale 28 millones de pesos mensuales y actualmente están poniendo 24 eso se está trabajando en santiago pero lo que más se preocupan ellos que esta tramitación esta burocracia se demora entre 3 a 4 meses y eso ya no les sirve lo quieren muy muy pronto por eso el compromiso de nuestros senadores yo les quiero contar si yo parte de las actividades que tuve hablar del SLEP también un poco pero exactamente me entrevisté con el director de servicio local de educación pública de la región de Aysén como ustedes saben se traspasó en enero la educación municipal hacia los servicios locales uno de los temas en general era la infraestructura porque la escuela España creo que es el caso más emblemático y sin duda urgente pero hay déficit de infraestructura en general en las escuelas públicas entonces hay que definir una suerte de cronograma cuáles van a ser reposición cuáles van a ser arreglos más definitivos o sea tener un cronograma que permita porque por ejemplo en Balmacea las condiciones de los baños exactamente lo hemos planteado hace harto tiempo en Tortel pero el tema de la escuela España es insostenible lo que se nos ha informado y yo entiendo que además van a tener una reunión durante esta semana con el Centro de Padres Apoderado el SLEP y el Ministerio de Educación también para informar un poco no solo de la solución que ya se sabe un poco que es este nuevo arriendo sino también de los plazos y ahí obviamente lo que nosotros estamos estamos y en mi caso en particular muy dispuestos obviamente ver cómo generamos las conversaciones en particular con Hacienda para que se autoricen los decretos que permiten financiar esto porque a veces esa tramitación es la que toma mucho tiempo O sea usted está viviendo el tema Si estoy bien al tanto les mando un saludo muy muy cariñoso a todos pero esa es la razón por la cual me reuní con el SLEP bueno el tema de ver algunas situaciones respecto a los asistentes de la educación que es una agenda que siempre hemos llevado adelante la oficina parlamentaria pero en particular los temas de infraestructura a raíz del traspaso y donde la escuela España como lo dije creo que es el caso más emblemático, urgente y espero que la solución tenga, se otorgue en el corto plazo y como bien dice, son otros establecimientos que también están requiriendo al mismo Josefina aquí de Montenegro, están con muchas dificultades Sí, esa es la idea pero otro de los temas que... La idea es esa, que apoyar al director del SLEP a las escuelas y a las comunidades educativas Otro de los temas que hemos puesto en la mesa ha sido lo de la... el centro oncológico posiblemente tenerlo de una vez por todas en nuestra región ¿Usted lo ha conversado con la gente que está recién terminando una campaña de recolección de firmas? Esta semana tuve la oportunidad se han reunido con varias personas Con Patricia estuvo Con Patricia Burto ella es presidenta de la corporación Conco Aysén junto con Araceli Leuquén también estuve con ambas en una reunión y lo que está planteando la corporación es una causa que obviamente comparto y voy a empujar también de la mano con ella que tiene que ver con la creación de un centro oncológico transitorio porque la ley nacional del cáncer lo que estableció fue la creación de centros oncológicos en las regiones pero nosotros como región en los plazos en que se lo estipuló en su minuto el Ministerio de Salud tenemos un plazo más largo por lo tanto tenemos... hemos tenido avance una unidad oncológica yo lo recuerdo bien era intendente era una pequeña unidad hoy día ya está en el sector de lo que era el Hotel Los Ñires pero tenemos todavía... están un poco asesinados dicen exactamente ese es un tema que lo hablamos con Patricia entonces se requiere un centro oncológico transitorio y también bueno aprovecho porque ellos a través de su página OncoAysén.cl están juntando firma firma por la vida si ya la juntaron ya la... pero creo que lo importante es sumar más firma sumar más sí por eso los quiero invitar porque la campaña cierra el día lunes ya y es una forma también de decir mire esto no es un tema de una corporación esto no es un tema de un parlamentario este es un tema regional la... el cáncer no solo es la principal causa de muerte en el país sino que los que vivimos en Aysén muchos tienen que ser trasladados a Valdivia a Santiago genera incertidumbre en las familias genera un gasto adicional algunos no se manejan en esas ciudades como se manejan lo mejor es tener ojalá un tratamiento en la propia región y a través de un centro yo estoy segura que se van a mejorar los procesos de diagnóstico la lista de espera oncológica yo estoy en la Comisión de Salud también del Senado claro y además pos pandemia se incrementó y sobre todo los temas de diagnóstico entonces diagnóstico oportuno tratamiento otros van a Comodoro también es que todas las familias van a buscar la alternativa en Comodoro hay un turismo de salud se llama claro en Comodoro bueno y algunas comunas también Melinca siempre está buscando acuerdos con Chiloé por las cercanías que tiene pero creo que esta causa de un centro transitorio oncológico me parece que es algo que que tenemos que empujar como región por horror al tiempo quiero hacerles la última pregunta pero el director ya nos está pidiendo que hagamos cambio pero hoy día tuve la oportunidad de visitar la Ecomás donde se está produciendo el Pélez y Pélez, la planta Pélez la verdad que cuando estuvieron los españoles acá ellos estaban prácticamente jugando a hacer Pélez esta industria que hay ahora es una industria que no solamente va a producir Pélez para nosotros sino que va a exportar Pélez va a poder generar también esta es una gran apuesta es una gran apuesta me parece que es muy importante sacarla adelante también pero el tema que compartíamos hoy día con Matías Vial si te encontré hoy día por casualidad con él con Matías te acordamos ahí visitar la planta también lo que pasa personalmente también nosotros como medio de comunicación también ellos las tarifas eléctricas hoy día quedamos que ya no podríamos cubrir nuestro trabajo porque las tarifas eléctricas si a nosotros nos suben un 57% quedamos fuera de sí, a raíz del descongelamiento de las tarifas eléctricas obviamente que se ha generado una situación bien compleja ellos ocupan el 10% la forma de mitigarlo ha sido pero yo creo que hay que revisarla que esto que se ha anunciado del subsidio eléctrico pero es un subsidio que hay que postular cada seis meses yo ahí me he comunicado con las autoridades primero para que se revise esa situación pero es un evento muy pequeño son 1500 la cual el 40% de las familias más vulnerables tiene requisitos hay que postular y cada seis meses me parece que es una locura eso es algo que lo que se ha dicho desde el gobierno que se está revisando para ver si se puede emplear ese subsidio a la clase media yo hoy día hablé también con el ministro telefónicamente con el ministro de energía con el ministro Pardo para ver también algún mecanismo particularmente para aquellos que somos sistemas medianos como ICEN si nosotros no estamos en el sistema eléctrico nacional nosotros además somos porque nosotros hemos impulsado harto desde hace tiempo con el senador Sandoval que se elegile respecto a proyectos para sistemas medianos pero es un mensaje que tiene que colocar el ejecutivo y quedó de revisarlo porque el impacto va a ser va a ser importante y eso altera obviamente el costo de vida de cada uno de los hogares y creo que también nos tiene que obligar Rocco a como región yo creo que en una nueva mirada o agenda de desarrollo el tema de la energía tiene que ser el primer pilar no abandonamos la conectividad que siempre pero la conectividad tiene agenda tiene planes de infraestructura planes de conectividad ya está constituida en una política de estado cuando ha fallado tiene que ver con contratos con ciertas contingencias que además se están corrigiendo pero el tema de la energía creo que ha estado que respecto al cual tenemos muchos relatos de lo mal que estamos pero poca acción y creo que eso es parte también de y va a generar inversión o sea un proyecto como el tema de la planta de Pellet me parece que está bien nosotros la región mi experiencia también en la gira si uno va cruzando variables es una inversión muy importante porque nosotros hace tiempo que tenemos claro cómo queremos el desarrollo pero esta cosa hay que ponerle proyectos y esto requiere alianza público-privada eso soy una convencida el estado ya hizo y va a seguir haciendo lo que hace en Aysén pero tenemos que impulsar inversiones en Magallanes hay más de 17 proyectos de hidrógeno verde entonces nosotros no somos tan distintos trabajemos como macrozona copiemos los buenos ejemplos los buenos proyectos y generemos para generar crecimiento hoy día también los datos de desempleo del país si bien se han recuperado empleos pero muchos desde la informalidad entonces bueno el decrecimiento en el tema de producto interno brutal regional a raíz del informe del Banco Central del Banco Central yo solo les digo ese es un punto de inflexión tenemos que colocarnos de acuerdo pero salir del relato y llevar los proyectos esa es la invitación que hay hay mucho que conversar su presencia en Chile valora y todas estas cosas un saludo a todos los que certificaron competencia el día de ayer en el C.O. Juan Pablo nos reencontramos en otra oportunidad senadora muchas gracias que tenga una buena jornada usted también acá y un retorno a seguir el domingo ya partimos si un gran abrazo que tengan un buen fin de semana nos despedimos entonces la senadora que viene a ordener Neira con toda la información casi toda pero queda pendiente para la próxima semana canal 4 llevo 40 años viviendo en la zona y los mismos 40 años soy clienta de Tel Sur puedo decir con propiedad que soy una vieja clienta de Tel Sur feliz cumpleaños Tel Sur son 130 años acompañándonos y con el mejor servicio gracias al programa Impulsa y Zen financiado por el gobierno regional y su consejo ejecutado por CODECER puedes disfrutar de Australox con 4 tipos de sachet nosotros creamos 4 tipos de sachet de mosqueta que es rico en vitamina C de maqui, calafate mosqueta también que es rico en antioxidante y el uso es se toma directo se puede tomar directo viene con un abre fácil cierto y también se puede diluir en jugos agua mineral con gas sin gas en yogur en batido ideal para consumir durante la mañana y así tener una dosis o shot de vitamina C y antioxidantes naturales sin ningún no tiene ningún tipo de aditivo Australox es un producto para toda la familia solo uno al día igualmente en la mañana es un shot de energía antioxidante 100% natural más vitamina C con resolución sanitaria de la seremia salud AISEM idealmente queremos que nuestros productos lleguen a los niños de jardines enseñanza básica